¡Vamos! ¡A bailar! ¡Arriba, Perú! Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Alegre tu gemi, recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor y motivar Y al amor de tu olor, todo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Alegre tu gemi, recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad No te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fracancia sutil Campanas de bonanza reivindicarán mi corazón No te digo un adiós, estrellita del sur Yo estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fracancia sutil Campanas de bonanza reivindicarán mi corazón ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos un poquito más arriba ¡Perú campeón! ¡Rusia 2018! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos al Mundial Perú! ¡Vamos! ¡Vamos al Mundial Perú! Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que sea muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ven, búscame el amor, el amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ven, búscame el amor, el amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Ay, 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 y seguimos, seguimos, seguimos Cada vez más cerca, cada vez más cerca Alentar a la selección Con alma, corazón Arriba Perú, arriba Perú Hoy todos somos uno solo Alentando, alentando, alentando Las flores que he escogido del jardín Las he hecho yo un buque para mi amor Que en el camino del prado y tulipado También caben el rojo de ilusión Pensamiento limita su confín Y la casa sostenida por lo que Pero también llevo mi corazón a una mujer Las flores que he escogido del jardín Las he hecho yo un buque para mi amor Que en el camino del prado y tulipado También caben el rojo de ilusión Pensamiento limita su confín Y la casa sostenida por lo que Pero también llevo mi corazón a una mujer Pero también llevo mi corazón a una mujer Pero también llevo mi corazón a una mujer ¡Perú! ¡El aplauso para nuestra música peruana! ¡Para nuestra música nacional!